¡Bien! ¿Hola? ¿Qué tal? ¡Ahí viene la... ¿Para qué nos habrán puesto esta ropa funebrero? Pero que... No es de funebrero, es de ninja, animal. Antes que continúe con el entrenamiento, quiero decirles algo. El próximo mes va a realizarse el gran desafío por el Campeonato Mundial de Artes Marciales. ¡Ay, qué lindo, señor! Por favor, consiga un par de entraditas. ¿Entraditas? Según la fecha, por ahí no podemos ir a verlo. ¿Qué fecha sería esto de...? Si vuelven vivos de esa misión, no se olvidarán a verlo. Sino que tendrán que combatir contra el campeón, un ruso. ¿Un ruso del once? Un ruso de Mongolia, el halcón de la Asia. Espero que para entonces estén en fortes. Vamos a realizar ejercicios con bastones, estrellas y bombas de humo. ¿Vacamos? No... Sargento Homero. Las estrellas se lanzan así. ¡Ídolo! ¡Y ahora, esto es una técnica ninja! Ahora demuestre usted su habilidad. ¡Cuidado! ¡Es una herrada! ¿Cómo nos metimos en este baile? ¿Y vos no querías ser Rambo? Bueno, pero sin el entrenamiento estamos muertos. ¿Te imaginás cuando nos agarra el dragón? Y falta de gran desafío todavía. ¿Y si no se escapamos? No, ya es tarde. Si no es el dragón, te agarra el coronel. Es lo mismo. Con lo felices que éramos limpiando la cubierta del barco. ¡Hola, chicos! Hola, Exterminator. ¿Qué tal, Exterminator? ¿Qué hacen ustedes acá? Vinimos a traerle la foto, ¿no se acuerdan? Qué bien que salimos. No, no, para, para, para. No, en serio, ¿qué vinieron a hacer? Apropónoles un trato. Nosotras no decimos que ustedes son impostores y a cambio ustedes nos dicen qué misión les encargaron antes del gran desafío. No, no, es imposible. Es un secreto militar. No, no. Además se podrían enterar los de la KGB. ¿Los de la BSG? ¿Los de la CGT? ¿Los yo qué sé? Claro. Bueno, está bien. No nos dicen qué es lo que van a hacer, pero nos avisan cuándo se van a ir. ¿Trato hecho? Bueno, trato hecho. Podríamos cerrar el trato con un besito. ¿Eh? Pero ustedes, ¿quién piensan que somos nosotras? ¿Dos locas? No, no, qué entendieron. Con un besito. No, un besito, un besito. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Se está entrenando como para un campeonato mundial. De eso se trata, pero antes debemos cumplir con la entrega del cargamento. ¿Ya está listo para la acción? Sí, mi coronel. Este camión es un arsenal, señor. Sí, solo le falta la bomba atómica. Es verdad, uno... Tiene que ver la documentación secreta. Acá tienen información y los mapas para hallar a los ninjas y al cargamento del... Comprendido, mi coronel. Antes de caer en manos del enemigo deben destruirlos todos. No se preocupe, coronel. Si es necesario, me los como. Ah, a propósito. Acá tienen unos caramelos. Oh, el coronel, muy atento. Se lo agradezco, no se lo ha molestado. ¿Pero qué haces? Voy a comer uno. ¿Son rellenos? Rellenos de veneno. ¿Qué? Si cae en manos del dragón, seguramente lo va a torturar. Desabantará las unes y los dientes. Pero sé que ustedes van a resistir. No, no. Si no lo hacen, tienen que comer esos caramelos. Bueno, eso es todo. Pueden partir. Buena suerte. Muchas gracias, coronel. Le mandaremos una postal. ¿A dónde van? A ver, camión. Te dije, se van sin avisar. Sí, dale, dale que se cambie. Vamos. ¿Qué pasa? El puente no resistió. No podemos cruzar el río. ¿No hay otro camino? No, tardaremos dos o tres días en arreglarlo. Entonces, por seguridad, vuelvan al campamento. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale! 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 ¡Ahí está! ¡Vale! ¡No quito que anda dando! ¡Ven, ven, ven! ¿Pero qué pasa? No puedo más, estoy destruida. ¿Hasta dónde pensarán seguir? Me parece que hasta el Canadá no paran, ¿eh? Linda idea, tuvimos que seguir a estos. Esperemos que la nota valga la pena. Por lo menos. Tengo un hambre. Mejor para ahí vamos a comer algo. Yo también tengo hambre. Bueno. ¿Eh? Hay mucho bache que en la selva. Bajaron. Seguro que vienen los carajos. Bajemos, apurate. No te pongas así, ¡vamos! Acá, acá, acá. ¿Qué pasa? No me gusta que me miren. Niñas. Vamos a comer en la cabina para ahorrar tiempo. Qué apuro tienes que encontrarse con los ninjas, ¿eh? Un enfermo, por Dios. ¿Querés? Da un poco. Ya, ya, un poco. Arrete. Qué noche, ¿eh? ¿Es algo? No veo un coro. No sé para qué mirar. Por si aparece algún ninja. El día de los ninjas todavía faltan cuatrocientos kilómetros. Apaguen ese fuego. Tanto humo puede delatarnos. ¡Ah! 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 Me parece que la camioneta ya no entra en la selva, ¿eh? Habrá que seguir a pie. No, no, guarda, que según el mapa acá está lleno de ninjas, ¿eh? Así es. ¿Dónde está el baño? Sí, afuera está lleno de ninjas, ¿eh? ¿Y? No, ya hice, ya hice. ¡Ah! ¡Qué pacho, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah!